Una de cada cuatro víctimas de accidentes de tránsito son peatones, por eso diferentes autoridades recomiendan. Evite usar el celular o llevar audífonos puestos mientras va caminando, ambas cosas acaparan su atención aumentando el riesgo de un accidente. Use los puentes peatonales para cruzar las avenidas, le tomará unos minutos pero evitará exponerse a ser arrollado por un vehículo. Cruce las calles por las esquinas usando siempre las hebras demarcadas y obedeciendo siempre el momento indicado por el semáforo. Todo peatón que esté bajo los efectos del alcohol o de medicamentos que afecten sus reflejos y los niños requieren acompañamiento. Los peatones con discapacidad son los más afectados por los siniestros viales, así que cédales el paso y ayúdelos. Antes de cruzar una calle mire en ambos sentidos, no importa si la calle es de una sola vía o si aparentemente está vacía. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.